El Evangelio Usted recordará cómo el Señor nos invita a vivir el Evangelio. Cuando uno es párroco tiene esas posibilidades muchas veces. Entonces, llegando a un pueblo ya muy tarde, ya oscuro, las siete de la noche en un pueblo de la sierra es muy tarde, es oscuro, dije yo, ¿y ahora qué hacemos? El catequista que nos acompañaba nos dice, Padre, pues como dice el Señor, entremos a la primera casa. Y así lo hicimos. La señora rebosaba de alegría y sus hijos también. Inmediatamente preparó la cena. Impresionante, inolvidable, gratificante, pero de una gran lección. Era un poco de harina mezclado con agua. La única sazón era su cariño. Ni sal, ni condimentos. Pero fue la sopa más rica que tomamos en tanto tiempo. ¿Por qué? Había sido hecho por una persona que tenía muy poco, pero un corazón muy grande. Y ahí aprendimos cuánto se puede dar si le ponemos a lo poco que tenemos un gran corazón, una gran sonrisa y un gran cariño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!